Si desean recibir su dosis diaria de sorpresa han venido al lugar correcto. Aquí hay 15 cosas que te harán decir wow parte 5. Número 15 Un lobo en la carretera Echen un vistazo estas imágenes de un lobo de Yellowstone capturadas con una cámara. ¡Qué mirada tan amenazadora! Se está dando a conocer un guardaparque mientras sale a patrullar. Lo crean o no, este avistamiento fue en realidad un momento de alegría. La población de lobos de Yellowstone había estado muriendo durante bastante tiempo. Según los guardabosques no había suficiente comida para mantener los ejemplares en su lugar. Algunos de los guardabosques dicen que no han visto un lobo en más de 10 años en Yellowstone. Sin embargo en los últimos años han regresado. Afortunadamente para el guardaparque sin este video estaba dentro del auto ya que este lobo parece hambriento. Los lobos cazan en manadas por lo que probablemente no estén nunca solos. De hecho los demás estarán a no más de un aullido de distancia. Aunque este encantador lobo explorador es lo suficientemente valiente como para rastrear la carretera y las luces que emanan del vehículo durante unos buenos segundos pronto se lanza la mirada en la dirección por la que vino. Probablemente volvió con su manada. Era un claro recordatorio para los guardabosques de que los lobos han regresado a Yellowstone. A los guardabarques se le ha recordado el peligro que representan los lobos con las sesiones de entrenamiento obligatorias. Como la naturaleza misma cuando los depredadores ya no acechan la presa se relaja un poco. Dado que han estado ausentes durante tanto tiempo los turistas también necesitan recordárselo. Por cierto el lobo estuvo rastreando el auto por lo que se puede decir que ha pasado un buen tiempo desde que los lobos también han estado rodeados de humanos. Número 14 El gran tiro del conserje. Cuando el director se despertó al día siguiente y comenzó a revisar las cintas de seguridad de la noche anterior nunca pensó que se sorprendería tanto con esto. Quedó tan impresionado con el truco que inmediatamente lo subió a Twitter diciendo Nuestro conserje es mejor que el tuyo. Caminando casualmente por el gimnasio sin nadie mirando más que la cámara de seguridad. Miren el truco que hizo este hombre. No fue el único en quedar impresionado. Unos días después de ser publicado el vídeo se había vuelto viral. El clip había obtenido 336 mil clics y 12 mil 700 likes. Incluso NBC Sports lo transmitió y solidificó al conserje en el salón de la fama. Mientras sucedió esto el tipo estaba haciendo su trabajo como todos los días de su vida. Nunca pensó que su tiro causaría tanto revuelo. Es mucho más que un tiro lo que está en juego aquí. Su carácter está muy definido. Incluso en estos pocos segundos que fueron capturados por la cámara de seguridad. Número 13 Asistente de Stop Motion Kevin Parry es una estrella de las redes sociales que usa la animación Stop Motion como un mago. Algunos de sus mejores vídeos lo involucran cayendo y transformándose en objetos justo cuando hace contacto con el suelo. No es solo la transformación lo que es asombroso sino también la forma en que logra capturar la perspectiva. Por ejemplo pararse en el suelo, caerse y transformarse en una pieza de fruta sobre la encimera. Este profesional pasa incontables horas viendo películas mudas y aprendiendo de ellas. La era de los grandes como Charles Chaplin y Buster Keaton afirma comprender bien la ironía de esta juxtaposición. Crear una animación Stop Motion que se pueda compartir. Dado que los actores de las películas mudas dependían en gran medida del lenguaje corporal y los accesorios para hacer reír a la gente, ahí es donde centró su atención. Con tan poco para trabajar todavía logra hacer que la gente se ría con sus trabajos. Incorpora estas técnicas de boceto para darle vida al estilo. Los resultados hablan por sí mismos y Kevin Parry sigue siendo uno de los mejores animadores de Stop Motion en el mundo. Número 12 La gran despedida Cuando se trata de fiestas de jubilación tenemos que admitir que esta es una de las más locas y poderosas que podamos encontrar. Hay una pasión loca en toda esta escuela. El evento fue para la jubilación de un amado conserjero vocacional quien fue respetado tanto por los estudiantes como por el personal. Esta tradición se llama haka y la gente de Nueva Zelanda sabe bien lo que eso significa. En caso de que no lo sepan el haka es un grito de guerra o baile o desafío tradicional maorí que incluye una rutina establecida de maniobras, gritos y movimientos dinámicos. Estamos hablando de gritos de guerra y de batalla, nada más y nada menos. Golpean con los pies al ritmo de sus cánticos. El haka de guerra fue realizado inicialmente por guerreros antes de una batalla. Antes de la batalla a cuerpo está la batalla de la mente y el haka es indudablemente intimidante. Está destinado a mostrar su fuerza e intimidar a la oposición. El haka se usa para muchas razones tradicionales como dar la bienvenida a invitados distinguidos, reconocer un logro tremendo, un honor para los funerales e incluso grupos escolares. Número 11 Grandes habilidades de saltador Nissan Automotive Europe y el artista estadounidense Dalton Smith de salto con palo saltarín se asocian para reclamar el récord mundial. Al alinear tres autos en el techo de un estacionamiento en Londres, Dalton estaba listo para intentar el desafío. El objetivo era saltar sobre los tres coches con un palo saltarín y aterrizar con éxito en el otro lado. Destruyó el récord con facilidad e incluso lanzando un elegante giro allí arriba al final como la cereza del poste. Este atleta es parte de un renombrado equipo de acrobacias de Ex Pogo que realiza todo tipo de acrobacias locas con este dispositivo. Si bien Dalton tenía los ojos puestos en el récord, Nissan estaba interesado en comercializar el evento para vender su cámara multipropósito de 360 grados llamada Jack Cam. Básicamente hay un soporte preinstalado en el Nissan Juke para la cámara y un adaptador para cascos. Nissan ha utilizado ampliamente los récords mundiales para comercializar sus productos más nuevos. No hace mucho tiempo lograron el derrape más rápido del mundo con la bestia del automovilismo, el Nissan GTR Nismo. En 2015 promocionaron su vehículo Patrol con tracción de las cuatro ruedas al lograr el tiempo más rápido para ascender una duna de arena de 100 metros con un automóvil. Como pueden ver, las técnicas les han funcionado y también obtienen algunos récords mundiales para hacer alarde. No es una mala estrategia comercial para un fabricante de automóviles. Número 10 Dominó de colchones ¿Por qué estamos viendo esto? Recién ahora está más allá de mi comprensión. Conseguir todos estos colchones sería difícil, pero alguien finalmente se dio cuenta y lo puso en marcha. Para subir la barra, un humano está sujeto a cada colchón incluso cuando se caigan. No se preocupen, el colchón proporciona suficiente amortiguación para que nadie resulte herido. El increíble diseño consta de 2.019 personas. Todo el proceso duró nada menos que 11 minutos y 13 segundos en completarse. Cuando se logró el récord, los 2.000 colchones fueron donados a caridad. Lo crean o no, hay muchos registros de este mismo truco. El que se llevó a cabo en el 2000 es solo el más reciente. En todo el mundo, este parece ser un récord de elección popular para desafiar. A menudo las personas involucradas son todas de la misma empresa. Ya saben, otra de esas cosas promocionales. Cualquiera sea el caso, al menos podemos ver a miles de personas ser golpeadas en la cara por un colchón que cae justo antes de tumbar el próximo. Hay mucha alegría con solo mirar todo esto. Número 9 Danza de las mil manos Pensarían que para actuar con sincronicidad necesitaríamos los cinco sentidos en la cima de su juego. Increíblemente, la danza de las mil manos es una muestra mística de artes visuales sin música. Todos estos bailarines son realmente buenos sincronizando. La práctica perfecta hace que los bailes sean perfectos y estos bailarines invierten horas y oros en su rutina. Los resultados hablan por sí mismos y hay que verlo para creerlo. Escuchen esto, ninguno de los bailarines puede escuchar. Fundada en 1987, la Compañía de Artes Escénicas de Personas Discapacitadas de China es responsable de esta deslumbrante exhibición de movimiento humano. Ellos interpretan lo que se considera uno de los bailes más encantadores y con coreografías más intrincadas que puedan imaginar y pensar que lo hacen todo sin escuchar. Solo lo hace más increíble. Los bailarines utilizan vibraciones sonoras para interpretar el ritmo. Algunos sin vista usan patrones de respiración para mantener el ritmo. Juntos interpretan el Bodhisattva de las mil manos, una de las piezas más desafiantes de aprender por la compañía. Y todo es de personas con diferentes discapacidades. El acto en sí mismo es asombroso. Hoy viajan por todo el mundo actuando en más de 100 países. Número 8 Aterradoras bobinas de Tesla La bobina de Tesla más gigante del mundo presenta algunas características fantásticas. ¿Han oído hablar de Nikola Tesla y su famoso invento, la bobina de Tesla? Lo sorprenderá. En primer lugar, no. No tiene nada que ver con el fabricante de vehículos Tesla. De hecho, la compañía lleva su nombre según Elon Musk porque solo se inspiró en él. No es que los inventos que surjan de Tesla tengan algo que ver con Nikola. Es difícil de comprender, pero piensen en la electricidad inalámbrica. Con el equipo adecuado, cualquier persona en cualquier lugar puede acceder a este poder. Es decir, nunca necesitaríamos cargar nuestros teléfonos, o si es así, podríamos hacerlo en cualquier lugar donde haya una bobina cerca. Lo que no no nico es la Tesla demostró que esto funcionaba. Entre sus numerosas innovaciones, soñar con crear una forma de suministrar energía al mundo sin tener cables por todos lados y generar considerablemente más residuos y gestión. Estuvo cerca de lograr esto cuando creó la bobina de Tesla. Mucha gente y científicos lo llamaron un experimento de ciencia loca. Aún así, la ciencia moderna está mirando hacia atrás en su trabajo para impulsarnos hacia adelante. En otras palabras, parece que él tenía razón. La bobina es el primer y único sistema que puede transmitir electricidad de forma inalámbrica. Por ello, la bobina de Tesla fue un invento verdaderamente revolucionario. Las primeras antenas de radio y telecomunicaciones utilizaban esta tecnología, pero las variaciones de la bobina también pueden hacer cosas dignas de ciencia ficción. Al igual que dispara rayos, puede enviar corrientes eléctricas a través del cuerpo humano sin hacer daño y crea ráfagas de electrones. Número 7 Bola de mantequilla de la India Esta roca gigante aparentemente detuvo su violento descenso como por arte de magia y en un notable punto de equilibrio. Como pueden imaginar, una roca tan enorme que avanza por un acantilado empinado no se detendrá por mucho que lo intenten. La forma en que detuvo su descenso es aún más peculiar. Incluso los científicos están desconcertados sobre cómo surgió. Se teoriza que la gran roca es lo que se llama un glaciar errático. Sin embargo, la leyenda cuenta una historia muy diferente. Según el mito hindú, cuando el gran dios Krishna era un niño pequeño, a menudo robaba mantequilla de los asentamientos humanos. Saltaba robando la grasa de su cocina favorita, dejando grandes cantidades de esta materia a su paso. Siguiendo esta tendencia hasta la edad adulta, el dios travieso es responsable de la extraña formación de la roca. De ahí el origen del nombre local de Van Iraikal, traducido como piedra del dios del cielo. Según los residentes, el nombre más divertido de bola de mantequilla se lo dio un entretenido guía turístico que había estado mostrando la piedra durante más de 20 años. El nombre se quedó y se extendió como la pólvora y la bola de mantequilla es como se lo nombra ahora. Reforzando el extraño punto de equilibrio de la piedra, los niños locales incluso lo utilizan como un tobogán natural. Eso da un ejemplo de que esta roca es mucho más que un simple acto de equilibrio. Algunas personas en el mundo tienen habilidades que deben ser compartidas. Este mago, o mejor dicho barbero, es uno de esos individuos. De hecho, perfectamente aceptable darle cualquier título ya que su trabajo es pura magia. Es tan hábil que puede tomar un hombre de 77 años y transformarlo en uno de 27 años. Si tiene una definición mejor para su trabajo además de magia, déjenlo en los comentarios. Obviamente el video se ha vuelto viral y los comentarios lo califican como uno de los mejores videos de transformación en años. Este barbero debe haber tenido una lista gigante de un año gracias a habilidades como esas al alcance de su mano. La transformación inicial ocurre con solo un giro de la silla. En ese segundo logra mostrar el gran cambio. Luego detalla como lo logró. Esto solo sirve para mostrar el poder de un buen corte de pelo. Puede mejorar el estado de ánimo, la autoestima y muchas otras emociones humanas. No dejen que le crezca demasiado el pelo si alguna vez se sienten deprimidos. Eso solo agrava el problema. A menos que les guste el pelo largo. El anciano en el video recibió una unidad de hombre que es básicamente un tejido de hombre. Está pegado en la cabeza y debe mantenerse durante toda la duración de la aplicación. Si alguna vez se encuentran un barbero que pueda realizar trucos como este, nunca vuelvan a ir con otro. Felino de alto vuelo. Este gato está diciendo, mi torre. Tenemos que darle apoyo. Cualquiera que tenga este tipo de comportamiento debería merecer ser dueño de él. Este felino va donde quiere cuando quiere, incluso si eso significa cientos de pisos sobre el suelo en lo alto de una señal luminosa de un avión de rascacielos. Seguro que está poniendo a prueba la teoría de las nueve vidas, llevándole al máximo. Los gatos son criaturas increíblemente ágiles, pero las exposiciones a las alturas presentan condiciones diferentes a los de la planta baja. Que son mucho más potente en altitud más alta, los vientos rebeldes podrían barrer a los humanos y mucho más algo tan pequeño como un gatito. Solo tendremos que confiar en que sabe lo que está haciendo. Claramente ya ha hecho este tipo de cosas alguna vez en el pasado. Se ve confiado, simplemente relajándose allá arriba. Algunos humanos incluso serían incapaces de mirar por encima de la barandilla para ver al gato. Y mucho menos intentar tal truco. Número 4 Campeón del pepino. Este chef no solo puede cortar pepinos a un ritmo increíble, sino que también puede hacerlo con 6 de ellos al mismo tiempo a esta velocidad increíble. Este cuchillo está muy afilado o ha estado cortando pepinos toda su vida. Esa es una técnica de corte realmente increíble. En un momento dado ni siquiera mira y sigue avanzando con su técnica de cuchillo a un simple paso de cortarse los dedos en cada rebanada. Todavía hay una tonelada de pepinos en la mesa, por lo que no es de extrañar que tenga la habilidad y la práctica necesarios si todavía tiene trabajo por hacer. Algunos comentarios notaron que la preparación de la comida pudo haber sido rápida, pero no fue de calidad. Suele aplastar los pepinos del fondo y rebanar los trozos que ya están cortados. Número 3 Autoestopista alienígena. Eso es un autoestopista. Ya saben, esta criatura loca que ha surgido es aterradora y tiene este club de motociclistas al borde de su asiento. Mientras que un motociclista acelera en el paso, algunos reducen la velocidad e intentan capturar esta cosa con su cámara. La extraña figura parece como un extraño color blanco, pero sí parece mucho a un humano. Ese paseo es espeluznante y, a cierto modo, esta cosa está acechando por la calle. Si es un autoestopista, no parece ser de por aquí. Y con esto nos referimos al planeta. Parece confuso e incluso con las motocicletas yendo a toda velocidad y pasando su mando parece decidido a caminar en una sección peligrosa de la carretera donde la única fuente de luz es la de los vehículos que circulan. Existe un extraterrestre perdido que ha perdido la esperanza de regresar a su nave nodriza. No hay regreso a casa para este extraterrestre. Curiosamente, este motociclista encontró una razón para filmar otras cosas alrededor de la figura durante un avistamiento alienígena. No estarían dispuestos a obtener las mejores imágenes del primer avistamiento alienígena de su vida. Si vieran un extraterrestre en la vida real y tuvieran una cámara, ¿no sería esa la prioridad? Se está volviendo frustrante la situación con todos los videos borrosos de extraterrestres en línea. Imagínense lo que la gente podría pensar si alguien realmente tuviera un video explícito de un extraterrestre, un pie grande o algo paranormal con tomas claras. Número 2 El cuello más fuerte del mundo Hay varias razones por las que este video y el hombre que realiza las actividades son excelentes. La velocidad a la que el tipo está moviendo los ladrillos. La velocidad a la que monta sobre su cabeza y cuanto monta sobre su cabeza. Incluso su equilibrio mientras lo transporta a su destino y los lanza en su lugar. Se libera de algunos en el video, pero solo después de que el camión ya está lleno hasta el punto de derramarlos por los lados. Aún así regresa por otra carga. Como diablo se las arregla para no tener un dolor de cabeza aterradora al final del día. Además mantiene su cuello fuerte y eso está más allá de mi comprensión. Esto solo demuestra que la forma en que algunas personas trabajan en todo el mundo les otorga habilidades sobrehumanas. Podría ir tan lejos como para llamar a este trabajador un superhéroe. Posiblemente la parte más triste de todo esto es que algunas personas se ven obligadas a hacer estas ciertas cosas en partes del mundo. No pueden simplemente dirigirse a la ferretería y comprar una carretilla para transportarlos de una manera más saludable y segura. Número 1 Increíble arte de bonsais Estos árboles bonsais de arte de alambre son mágicos. Los artistas que pueden crearlos realmente hacen hermosos árboles con nada más que alambre y algunos giros por aquí o por allá. Ok, tal vez sean muchos giros. Similar al bonsai real, el proceso de fabricación de estos árboles de alambre comienza con la formación de la base. Una vez establecido, el resto del árbol sigue su flujo y el creador recorta y adapta las partes cuando lo cree necesario para lograr la forma deseada y ahí lo tienen. Luego vienen las ramas principales, las ramas secundarias, hasta el toque final con el follaje. Los artistas de estos bonsais de alambre dicen que el follaje es definitivamente lo que consume más tiempo. Cada trozo de follaje requiere aproximadamente dos minutos para formarse y ajustarse según la cantidad de almohadillas deseadas para el árbol. Una escultura básica generalmente viene con alrededor de 120 de estas almohadillas, por lo que son alrededor de 4 horas después de formar y ajustar las almohadillas de follaje. Es un proceso que lleva mucho tiempo, pero este es el punto del bonsai. No para perder el tiempo, sino para tener paciencia y aprender a usar el tiempo para su beneficio y el del árbol para crear algo hermoso. Hay tantas cosas asombrosas en el mundo que es difícil hacer un seguimiento de todas. Con todos los diferentes países, culturas, música y todo, es difícil aburrirse en esta vida. Si encuentran que eso no es cierto, tal vez un cambio de perspectiva puede ayudarlos a ver la magia del mundo y lo que realmente representa. Solo miren afuera de sus puertas, sonrían y digan wow. Si disfrutaron del video, presionen el botón de like y no olviden suscribirse para recibir todo nuestro contenido directamente en su bandeja de entrada.